En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Espíritu Santo, amén, gloria a Dios Tu nombre es exaltado en esta hora Señor, se ha glorificado en Dios, gloria, gloria, gloria El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el alma del Espíritu Santo, que todos los que vengan los días Tu nombre es mi fortaleza, es mi escudo, con el paso en medio de un batallo, de la piedra a mis manos, me prepara para que veas ¿Y quién es Dios, sino el Señor? ¿Y quién es la roca, sino nuestro Dios? Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya ¡Aleluya! 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 Aleluya, 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 aleluya ¡Aleluya! El ejército de Dios marchando está Contra todo, principado y potestad El ejército de Dios marchando está El ejército de Dios marchando está Contra todo, principado y potestad El ejército de Dios marchando está En el ciclo de Dios marchando está Contra loco principado en poder está En el ciclo de Dios marchando está Los nudos caen, los nudos caen En el ciclo de Dios marchando está Los nudos caen, los nudos caen Se derrumban las fortalezas En el ciclo de Dios marchando está En el ciclo de Dios marchando está Los nudos caen, los nudos caen En el ciclo de Dios marchando está Los nudos caen, los nudos caen Se derrumban las fortalezas En el ciclo de Dios marchando está En el ciclo de Dios marchando está Grita, sobre la sopeta El Señor entregó mis manos que licó Grita, sobre la sopeta El Señor entregó mis manos que licó Grita, sobre la sopeta El Señor entregó mis manos que licó Grita, sobre la sopeta El Señor entregó mis manos que licó Por la sopeta El Señor entregó mis manos que licó Gritadí, sobre la sopeta En el ciclo de Dios Ngoc La sopeta Amén. 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 Aleluya, Señor, te logramos, te bendecimos, Señor, porque tú llegaste a nuestra vida, Señor, aleluya, te queremos bendecir, Señor, aleluya. Amén. Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya Y nos dio la vida Y nos dio vida en la abundancia Gracias Jesucristo Tú eres nuestro Señor Tú eres el nuevo reino de nuestra vida Y tú no lo haces, rompes, amor Dios, rompes, y tú no lo haces ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya Yo solo quiero Alabar tu nombre Yo solo quiero Decide por tu peán Ya que tú has sido los momentos más difíciles Más que todo en la vida como tú Yo has sido todo Sí, yo solo quiero Yo solo quiero Yo ha sido todo Que nos has obtenido ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya. Gracias Jesucristo Que te夜 patreon Y nos dio vida ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Yo solo quiero Darte la gloria Me conocemos que sin ti La razón que me has preguntó Para salvarte Para darte vida en el cielo Y es por eso que yo quiero Alabarte Estoy aquí Para lograr Alguien vive en mí Alguien cambió Mi vida Y me ha hecho feliz Con toda mi alma Para despedir Que el amor me ha seguido Para mí Su nombre Yo alabaré Yo alabaré A Él Es alabaré Porque no hay nadie Que el amor me ha seguido Por Él Me alabaré Me alabaré Yo solo quiero Por siempre amarte Por siempre amarte Por todo mi corazón Yo alabaré Yo alabaré Como los ángeles También te abrabaré Y tu nombre adoraré Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré Para ti Y tu nombre adoraré Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré Porque no hay nadie Que el amor me ha seguido Porque no hay nadie Que el amor me ha seguido Y yo Ya estoy aquí para lograr al que vive en mí, al que cambió mi vida. Y el cariño de Dios con toda mi alma agradece el amor que ha servido para mí. Su nombre yo alabaré, a Él exaltaré, porque no hay nadie que lea mi voz. Su nombre yo alabaré, que no hay nadie que lea mi voz. Oh, 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 oh Gloria, gloria sea el Dios del cielo Gloria, gloria, gloria Nuestro Padre es el real Gloria, gloria sea que Aleluya, que pagó el precio más alto La cruz Gloria, gloria sea que Que triunfó